Se conocieron nuevos detalles del robo a la financiera ubicado en el centro de Verazategui en la calle 14 entre Mitre y 151. Considerado perfecto y ejecutado por manos profesionales. Cabe recordar que los ladrones ingresaron por el frente de un gimnasio cuyos fondos lindan con el de la financiera el fin de semana último. Escalaron el muro y usaron guantes de látex. Además forzaron un acceso al local y ya dentro del mismo esperaron que los empleados de la firma ingresaran para abrir la sucursal. Los amenazaron y obligaron a abrir la caja fuerte para alzarse con el botín. Lo curioso es que le habrían confesado a las damas que estaban esperando comenzar su clase de gimnasia que esta gente por la financiera nos estafó mucho dinero. Nosotros vinimos a buscar nuestra plata. Así lo caratuló la investigación y según también se pudo saber habrían llevado cerca de 150 mil pesos. Gracias por ver el video.